en este deporte al ser colectivo pues vamos a tener que estar constantemente en un mundo de relaciones y unas relaciones que pueden ser mejores o peores pero es lo que tenemos que intentar que realmente seamos capaces de sacarle partido que tenemos que tener principalmente capacidad observación lo primero de todo es decir no es estar delante de un grupo con esa dirigir sino estar delante de un grupo con esa dirigir pero observar a cada uno cuáles son sus conductas habituales para tener más información para poder llegarle más la primera convocatoria oficial es algo que a ellos algunos ya le estamos poniendo vosotros estáis aquí y vos estáis aquí y ya lógicamente a cualquiera nos afecta eso tanto para bien como para mal eso hay que entenderlo perfectamente incluso el siguiente entrenamiento el primero después de el primer día de competición oficial va a ser un poco diferente las caras no van a ser iguales lo entendemos también y tenemos que entender que es algo natural y humano yo creo que el modelo de juego es lo que quiero yo vale la metodología es como lo hago vale y luego hay una serie de factores que me encuentro yo que me influyen de una manera brutal vale que son los recursos que tengo yo sé con él y buscar la portería rival es porque yo tenía la sensación de que también muchas veces un momento con los mantenimientos las posesiones y todo lo que hacíamos se nos olvidamos de las porterías y pasa y las porterías es la esencia de este juego y el objetivo es meter gol y encima el éxito de conseguir el gol y ser muy muy insistente en eso es lo que te marca la diferencia para poder ganar los partidos tú qué idea tienes de los gps si los utilizaría sino si los utilizarías para mejorar las cualidades o no o si lo que buscaría pues yo nosotros no lo hacemos para mejorar la resistencia ni la potencia ni sino para que luego en todo lo que tiene que ver con el modelo de juego sepamos estructurar en cada compartimento cada una de las cosas yo una de las cosas que he aprendido y te voy a dar mi experiencia es que los agredios hay que dejarlos yo los cambiaba a veces demasiado con los toques los limitaba y tal si en el fútbol no hay límite de topes vale ahora voy a jugar el alejado tú marcas porque normalmente el que manda es el de atrás que pasa luego cuando hagáis mantenimientos y posesiones cuando está en la misma línea no se puede jugar al fútbol pero el marca si él se mueve allí tú allí juego contigo tú con él él con él y volvemos a construir vale lo vemos lo tenemos por eso tú te tienes que salir va rápido 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 y rápido aguanta otra ya es de cuatro cuánto 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 porque eso se supone que es un tío que recibe de espalda yo por ejemplo aquí siempre me gusta que sea tercer hombre tú no puedes cambiar vale tú no puedes cambiar el balón allí tienes que jugar tercer hombre y salir al otro lado vale porque esa jugada no es real que haría él cuando sería real cuando yo lo dejo cambiar coge orientate y ahora ya estamos trabajando juego en el perfilamiento de esos papá eso es que ahora ya vamos a ir de aquí vamos a empezar a ver una barra con tu nivel de oxígeno muscular podemos verlo en barra o también en porcentaje de acuerdo entonces partiríamos de un basal de 60% como poco a poco va a ir bajando la pendiente así ya estamos en zona naranja y esto quiere decir que nos estamos aproximando al límite si entrenamos menos tenemos que ser muy eficientes en los estímulos que vamos a dar futbolista para poder optimizar su performance el paradigma del entrenamiento está cambiando y la segunda reflexión que me hago es si en este momento estamos trabajando con un equipo formado por individuos o realmente como preparadores físicos tenemos que intentar mejorar la capacidad de individuos que trabajan en equipo es sustancialmente diferente la reflexión y en el fútbol cuanto más nivel hay la disyuntiva en tembras es más evidente por eso hay una serie de estudios que se llaman match analysis que seguro que los conocéis que tratan de analizar lo que sucede en competición y esos estudios nos dicen que hay una serie de capacidades que sí que tenemos que llevar a cabo porque se manifiestan en competición y dentro de esas capacidades parece que hay unos periodos del partido que se desarrollan a muy alta intensidad y que coinciden en muchas ocasiones con momentos cruciales del juego entonces es posible que esos momentos de alta intensidad sí que puedan ser uno de los objetivos de mi entrenamiento si te fijas en los estudios que analizan la resistencia intermitente muchas veces dicen que las recuperaciones tienen que ser entre el 50 y el 70% eso es muy difícil está recuperando con tus jugadores como tú acabas viendo de decir es muy difícil y es necesario para que se produzcan adaptaciones y yo mi caso sí y la manera que he conseguido eso que tú me mencionabas es dándole la vuelta a lo que yo hacía yo utilizaba en muchas ocasiones juegos reducidos porque creo en ellos creo que tienen muchas limitaciones pero a la vez creo que pueden servir en algún momento y ahora lo veremos y hacía a ver cómo os lo explico utilizaba juegos reducidos y fases de recuperación de acuerdo y el juego reducido como la tarea como la serie principal y le tuve que dar la vuelta porque en la fase de recuperación no hacían nada cambiaba la dinámica a lo mejor si metía algún tipo de trabajo interválico era la fase de trabajo de esa sesión de entrenamiento y para conseguir una recuperación más alta les hacía que recuperar sin conocimiento